¡Florecita! ¿Dónde está? Pásenle, por favor. ¿Quieres adelante o atrás? Ayúdenle, por favor, a Florecita. Ahí va Florecita. Florecita, ¿dónde? Atrás. Cámbiate, Jorge. Ahora sí, ¿listos? ¿Estás seguro? Dale, dale. Y dice, una, dos, tres. Él es Jorge y Florecita. De poder a poder. Pero vean qué fuerte está Jorge, porque soporta sin problema el movimiento del toro metálico. Y lleva fácil ocho o diez segundos. Y siguen manteniendo sin problema. Y por más que gira, vean a Jorge y su fuerza. Cómo impide que Florecita venda. Es increíble lo que estamos viendo. Dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, nueve, nueve, listo, estamos listos. Señoras y señores, fue una competencia que mis respetos para Jorge y para Florecita aguantaron fácil como minuto y medio, ¿no? Y ahora, Giselle Zampallo. Miguel, ¿con quién va Giselle Zampallo? ¿Con quién? Con Miguel Díaz. Eso, Miguel, dale. A ver, Miguel, ¿dónde estás a poner tú? Ahí va, Giselle Zampallo. va atrás. Dice que va atrás. ¡Qué ágil! Oigan, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, bájese, Miguel, bájese tantito. Bájese, bájese. A ver, ayuda. No cabe. Es que la técnica que usó Giselle Zampallo para subirse fue espectacular. Vamos a ver cómo se sube Giselle Zampallo. Ahí va. Listo. Ahí va. Venga, Giselle. ¡Wow! Eso es montar a caballo. Bueno, aquí es toro. Ahora sí, Miguel. Ahora, Miguel, que se suba solo. Ayúdenle, va al cinto. No, solo. Giselle pudo solo. ¿Cómo que va? Ahí va. Ahora sí. Gracias al símbolo. Ahí está. Ahí va. Y dice, una, dos, tres. ¡Ay! Eso. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Están haciendo corto! Aquí estamos viendo a Miguel. ¡Ah, caral! Y se mantiene. Giselle Zampallo. Miguel. ¡Ay, ray! Si hay reacción. Si hay reacción. ¡Ya hay reacción! Si hay reacción. ¡Bravo! ¡Giselle Zampallo! ¡Qué barbaridad! ¿Quién más, una pausa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Dale, dale, dale! ¡Otro! ¡Gloria! 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 ¡Ahí va! ¡El símbolo! ¡Vamos con el símbolo! ¡Eso, símbolo! ¡No, no, no, no! ¡Bájate, símbolo! ¡Otra vez, símbolo! ¡Otra vez! ¡Bájate! ¡Otra vez! Vamos a ver la técnica que usó el símbolo para subirse. ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Eso, símbolo! ¡Agárrese bien, símbolo! ¡Abrázala! ¡Agárrese bien! ¡Bien, bonita! ¡Que la abrace! ¡Ahí va! ¡Pégate! ¡Pégate más! ¡Símbolo! ¡Mi gloria! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Listo! Cruzando la frontera me encontré con él en un título ¡De poder a poder! ¡Símbolo, sí puede, sí puede! ¡Y gloria también! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! 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 ¡Véjate, símbolo! ¡Ven, ven, ven, ven y sigue! ¡Espera lo que vas a aprender! ¡No es que tú me vas a visitar! ¡No es que tú me vas a visitar! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Qué momento estamos viviendo! ¡Ya se va a levantar en este instante gloria y también nuestro compañero símbolo! ¡Símbolo! ¡Símbolo! ¡Y ahora! ¡Símbolo! ¡Símbolo! Y el poema ¡Ayuda a la poema! ¡A subirse! ¡Duelo de poder a poder en el toro mecánico! Debo señalar antes que ellos ya tienen una relación ¡Como así! ¡Vienes de la semana pasada! ¡Como así! ¡Y como no! ¡Nos vamos a recordar cuando se dieron un besito en el duelo de... en el duelo del churro ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Péscate bien, papi! ¡Ahí está el poema! ¡Ahí sí, Flavio! ¡Hemos traído a un toro mecánico muy fuerte! ¡Aguantador! ¡Vaya usted contabilizando el tiempo de los que están ahí manteniéndose a pesar de los giros fuertes que hace el toro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya ahí va usted! ¡Duro bien poquito el poema! ¡Bien poquito! ¡No aguanta nada! ¡Ahora Junior Peluche! ¡Ándale Junior! ¡Con Datsy! ¡Con Datsy! ¡Va a subir en este momento! ¡Lista Datsy! ¡Ya está arriba! ¡Y ahora va Junior Peluche! ¡Junior Peluche! ¡Agárrate fuerte! ¡Y ahora sí! ¡Empieza a girar el toro! ¡Cuánto aguantará Junior Peluche! ¡Y Datsy! ¡Está girando! ¡Ese toro mecánico! ¡Ese toro mecánico! ¡De un lado para el otro! ¡Todavía no hay exigencia para Junior Peluche! ¡Y ahora sí! ¡Pero ahorita lo vamos a ver a toda velocidad! ¡Ahora sí! ¡Va a sorprender con un... ¡Elbrito! ¡Porque ese toro así es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí está el primer susto para Datsy! ¡Y sigue Datsy! ¡Sigue Datsy aguantando! ¡A pesar de que el toro la quiere tumbar! Pero es muy fuerte, es muy fuerte Junior Peluche Es demasiado fuerte, no puede tumbar Vean cómo está bien equilibrado, además una fuerza enorme Qué bárbaro Por lo más que el toro intenta tumbarnos a los dos Si de repente parece que se cae Pero Junior está bien, un sujeto Y no puede el toro derribarlos Son los campeones Son los campeones Y siguen, y siguen Y siguen, y siguen Y ya, ahí se acabó, bravo Bravo, bravo, lo han hecho, increíble